Con unidades pesadas y llantas ardiendo bloquean la ribereña, el mañana Camargo, Tamaulipas. El bloqueo se registró en la carretera ribereña a la altura de elegido Camargo mismo lugar al que se trasladaron las autoridades. El bloqueo se suscitó hoy miércoles alrededor de las dos horas frente a las instalaciones de la asociación ganadera local. De acuerdo con el mañana hasta el momento se desconoce si es debido a un enfrentamiento. En esta nota, Tamaulipas-Ribereña bloqueos Camargo.